Porque SuperDot, como lo vimos, justamente es un jugador que se adapta bastante, bastante rápido. Vamos a repetir Mario contra Diddy Kong. Vamos a ver qué tal va esta matcha. Acaba de empezar en Pokémon Stadium 2, ni creéis como en lugar. Y vamos a tener aquí la revancha. Vamos a ver si lo logra SuperDot. En este momento viene de hacer una lucha de tron bastante interesante. Pero por otro lado, Grimm, el cual también está demostrado que es un jugador que se adapta a las situaciones bastante rápido. Lo vemos ahorita muy seguro, sacado 61 de daño a base de puro neutral, a base de entradas sencillas. Y pues vemos que ahora SuperDot está teniendo ahí los problemas para sacar un poco de daño. Venga, ahí este Grimm ya con 80% de daño. Y estaba buscando la escalerita al cielo, este SuperDot aún así ya le reditó un 35% de daño. Lo quiere seguir llevando para arriba. Grimm hace lo propio, también responde con esas ideas. Le termina reverseando la bananita y estaba buscando el smash, el bueno de SuperDot. Yo creo que el parry ahí, la situación, por ejemplo, no suficiente para llevarse ahí ya a su mera vida. Tengo haciendo que, como dices, reverseando este tipo de situaciones y todo a través de un parry. Un parry que terminó conectando a un fan, midiéndolo bastante bien en el prodigio de Cosmic Cry. Vamos a ver qué tal responde Grimm ante esta situación, porque parece que se repite la situación que pasó. Justamente, ya se me olvidó un tiempo que fue Mr. Raul, justamente, que no le podía sacar la stock a SuperDot. Pero vemos que ya con ese up smash a lo que debe llevar, no llega bien. Y ya por Grimm, después de 151% de daño, Grimm termina reverseando la situación con apenas 44 en 5 minutos con 25. Y ahora sí vemos que SuperDot no deja de insistir, no deja de meter personalidad. Y ahora sí, Grimm, poco a poco, empieza ahora a sacar el daño. La ventaja realmente no es tanta en este momento, con lo que podría ser para cualquiera, pero aunque viene al lado del combo por parte de SuperDot. Y con ese downer finalizando la segunda stock, esto está un poco peligroso para el beta 10. Tornadito del amor y con apenas 28% de daño se puede en una situación bastante buena. El de MED, vemos cómo está respondiendo este Grimm ahí con una serie de aéreos para sacar daño lo más que pueda. Está ya conservando el 0% de daño, Grimm está con ganas de clonchear y de reverenciar esta situación. Vamos a ver si le va bien, porque recordemos que una sola interacción de SuperDot puede significar casi que la muerte. Y sí, y más ahorita que no ha tenido... Ay, perdón, no, es que de... Volviendo aquí al juego, vemos que en este momento ahora Grimm está buscando la forma de cerrar el top. Con este manazo, directo en la cara de Mario, creo en todo el smash. Suficiente para ahora embatar la situación literalmente. Es que Grimm ahora responde ahí en teche, muy bien casado por parte de Grimm. Sacando la experiencia de daño, pero rápidamente SuperDot empieza ahora a sacarle el daño, poquito a poquito. Poco a poco, justamente reverenciando la situación Grimm y SuperDot también contestando. Esto está bastante even en esta primera match. Grimm se lo quiere llevar para afuera, le deja de recuerdito esa banana, está buscándolo. Y por poco no se recuperaba, SuperDot lo manda para afuera. Grimm dominando la escena y dominando la orilla. SuperDot ya con 87% de daño le hace una serie de trascuños en la cara al bueno de Mario. Lo lleva para arriba, está buscando con ese tilde. Este Grimm se lo quiere llevar, la quiere reverenciar. No está dejando hacer nada. Y con esta cosa, no está. No se la creí. Muy buena vida y de parte de SuperDot que no se está dejando. Y situación complicada para el de San Luis que ya estaba caído justamente en esos lados. Más arriba de la plataforma, Grimm termina poniendo el 1 por 0. Y la verdad, muy parejo, cuidando los dos en estos y en la vida. Si Grimm no hacía algo rápido para llevarse la stock, esto hubiera sido muy peligroso para Grimm. Aún así, este off-field suficiente. Ahí en la plataforma de Pocket ya tenía más de 100, en este caso SuperDot. Sí, ahí estaba en el umbral del 150, pero aún así, como bien decía, SuperDot con una serie. La verdad, la reverenciaba. Vamos al segundo match. Repetimos personajes, repetimos también Pokémon Stadium 2. Vamos a ver si SuperDot se adapta a esta situación o si él termina aclochándola como la vez anterior. Y pues bueno, vemos que en este momento esto está un poquito even, diría yo, buscando la forma segura de entrar a cada quien. Vemos que ahora en este momento SuperDot hay la ventaja territorial que tiene en este momento. Grimm rápidamente se recupera con este Dash Attack, un poco cuestionable, pero aún así logra sacar un poco más de daño. Pues en este momento están literalmente empatados también. Literalmente empatados ya en porcentaje. Empieza Grimm con esa serie de Daunt y Banash Attack para llevárselo al umbral del 90% de daño. Bastante even, como dice Ruklar, apenas un minuto. Ninguno de los dos se ha sacado en stop, pero ya está en el número de rojos y en 3 segundos. Y Oquito que ahora en este momento a la ventaja la tiene SuperDot. Que meto en control del escenario, no deja de franja Grimm. Y con ese backer de nada en cuenta lo pone en posición de Edgar y el main Diddy Kong apenita se regresa, pero con banana en mano vamos a ver qué propuesta nos da. Ojo con este backer por parte de SuperDot, poniendo otra vez en situación de Edgar al Diddy Kong de Grimm. El cual busca ahí las opciones con el offbeat. Excelentemente castigado por parte de nuestro propio Diddy Kong. Y ahora empieza a buscarle más daño, me quedo donde vas. Así es, está en un momento bastante bueno, pero con ese backer se lo termina llevando SuperDot. Apenas 24% bastante even, pero justamente vemos como una especie de espejo en el que los dos, cualquiera de los dos que tiene una buena interacción, termina super extinguiendo hasta 0% bastante altos, ¿no? La verdad es que sí, ambos están jugando bastante, pues, digamosle rune down, porque la verdad está jugando bastante rápido. No puedo de alguna manera decir quién lleva la ventaja. Yo siento que en este momento busca SuperDot el ladder con aún así Grimm rápidamente equilibra la situación. Tiene banana en mano, no granada. Y pues, en la frente estamos con otra situación bastante even, diría yo. Así es, ahí buscamos por todo, muy buen castigo ahí el 10-case de parte de SuperDot para casear con un outsmash. Y tiene una ventaja parcial, ya con daño de 3 y plus, viene la bananita a este Grimm. Vamos a ver si alcanza a encontrar alguna situación para sacarle el stop. Porque recuerda que si dejas vivo a SuperDot, termina haciendo porcentajes bastante altos, ¿no? Y ojito que con ese downfield a upmash, ya se lleva la segunda stop de SuperDot, el cual rápidamente se regresa. Y porque ellos no dejan respirar ni uno al otro, la verdad es que andan jugando bastante el stop, por supuesto, puede ser para cualquiera todavía. Puede ser para cualquiera, estaba buscando justamente el spike, este SuperDot ya con 63% de daño. Grimm que está evitando que regrese el stick, sin embargo ya alcanzó a encontrar a una rendiquita en la defensa de Grimm para regresar. Grimm trataba de jugar bastante paciente ahí, jugando con la casca de banana. Se rebar con ese pack de este SuperDot lo lleva para arriba, ¿no? Lo que se lo tiene que hacer es el terror. ¿No? 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 Es lo suficientemente potente para llevársela justo. Y ojo, tienes que ver en este momento para… Miren, con el batoncito, 37% que en este momento tiene el superpack. El downfield a upsmash. Suficiente para llevarse este segundo. Muy rápido, Sebas. Así es, ¿verdad? Estaba para cualquiera de los dos, Grimm ahí clocheándola, sacando todo el hack. Y sobre todo, viéndose contento, íbamos a la banda de San Luis, justamente atrás de Green, echándole ánimo. Se siente el ambiente en el minio, con toda la banda de Querétaro, de San Luis. Ya he visto echando todo el hype, poniéndole ambientazo. Pero bueno, en buen lugar, vámonos al tercer match. No hubo cambio de escenario ni de personaje, volvemos a Foch en el estudio. Y pues bueno, al primer golpe se lo lleva Green, el cual, pues con unas pocas interacciones, se eleva, ese esfoque hasta 63 de noviembre, este es un espectáculo de kilómetros. Está de mente Green, la neta es que superextendió ese combo hasta el 86% de año prácticamente. Y pues vamos a ver si este Superhot termina reversiando la situación, o si termina cayendo en ese perfil de combos que le ha usado Green en su contra, ¿no? Y la verdad es que ahora le toca a Green responder, busca ahí las opciones, es como el estupendo de ese combo, es más, perdón, leyendo el alerto, es suficiente para equilibrar, ahora, bueno, más mejor, dice, comer la balanza, por favor. Y ahora 54 de daño que en este momento tiene Green, lo veo un poco complicado para el main DD, pero no cantemos victorias, no da bien. No cantemos victorias porque justamente lo imparrió total, y mira, sacando de lleno de stocks en menos de un minuto, el juego de Superhot contra Green, no se quiere ir 3 a 0, nos quiere dar otro juego más en esta loser semifinal de LCA trivisual, va para arriba otro tornado del amor, ahora que tiene el momento, no es nada más y nada menos que el bueno de Superhot. Y en ti la verdad es que ahorita el dominio total que está teniendo en este juego, es algo que está poniendo sobre las puertas a el main DD, y con el cual rápidamente, ¿qué mierda se estuvo con ese daño? En 57, el señor minuto y medio de match, y Superdobl es mi cronión, y terminó tristockeando también. Y sí, vamos a ver si Green va a hacer un counter pick de escenario, no sé si de personaje, yo no creo. Pero después no vamos ahora a Hollow Bastion, a ver si cambia el personaje. Vamos a ver con qué respete el buen Green, y no a ver si a mi personaje repetimos Mario Contradillo. Bueno, pues ahora ya en este cuarto juego, creo que nos están dando un poco más de espectáculo estos dos increíbles jugadores, y la verdad es que disfruto mucho verlo, pero la verdad es justo más casteándolo aquí con mi querido Bob Sebas, y pues vamos ahora que están ahora un poco en el plan, y una interacción se la lleva Superdobl, aún así pues esa banana evitando que ahora haga un poco más de daño. Así es, puse ahí la amenaza, Dante Daedty ya desacó 71% de daño, le deja ahí la ganancia, la roba bastante bien este Superdobl, este Superdobl no lo está dejando regresar bien, por poquito, por unos cuantos excesos alcanza a agarrarse del stage el buen Superdobl, y tenemos situación libre en Colobat en mi mismo lugar. Y sí, la verdad es que a pesar de que está la ventaja por parte de Grimm, todavía no podemos decir que lleva la ventaja hasta que se arrebate ese stop, y pues vemos que ahora en este momento Grimm se la trata de responder con el downer en el aire, no logra, en este caso, llevarse el juego, pero aún así poniendo a Grimm contra las cuerdas, porque ahora estamos en una posición tan positiva. Vamos a perder esto. Vamos a regresar a la acción, mi queridísimo Grimm se va, nosotros vamos a conseguir un buen match para que se vaya con todo el hack de nuestro. Sí, ¿verdad? Y pues donde vamos ahora que la ventaja la trae en este momento Grimm se lleva a la primera stop de Superdobl. Uy, un match, no sé qué estaba pensando en el Superdobl, pero pues no lo logra clavar. Aún así, Grimm 143 de daño en la parte izquierda del stage, que puede ser peligroso para el main DD, el cual rápidamente se recupera, y por otro lado lo mata a la parte izquierda del stage, 172 de daño, y con ese daño es suficiente para poner empate a la tienda otra vez. Así es, Siben otra vez en este juego 4 en Hollow Bastion, ventaja parcial de porcentaje para Superdobl. Saca mucha distancia, como decía el guardián, bien, es así en el outfield, estaba tratando de firmar a Connés Ester ahí, destacando en mandarlo directamente al abismo, no lo logró el buen Superdobl. Sin embargo, consiguió un muy buen porcentaje de daño. Y la verdad es que sí están jugando bastante parejos estos dos. Una ventaja mínima en este momento que tiene Grimm, aún así Superdobl busca ahí el downer, muy bien, aferrándose a la vida con, pues ya un porcentaje bastante bajo que en este momento tiene Grimm. Y luego pues ahí un parquerecito de parte de Superdobl, que estaba buscando justamente dejarle ahí el cohete de Grimm. Grimm no logra hacerle mucho daño, sin embargo vemos que aún así está Iba en la situación y con ese off y se lo quería llevar, no fue lo suficientemente fuerte para firmar la stock este Superdobl, sino algo él está buscando. Y se encuentra el step y le da la ventaja servida en manteca de plata a Superdobl este día. Le falla ahí un poco el recovery y la trayectoria y esto puede costarle muy caro al buen Grimm. Ojo con el parry muy bien ahí, matando a la situación de Edgar a Superdobl. Vamos a ver si logra cerrar la stock. O sea, aquí no le mueve el daño hasta 119. Ojo que en este momento ahora Superdob tenaba cuenta, sintiendo la presión de Grimm en la parte derecha del escenario, no logra hacerla, Grimm en menos de unos cuantos segundos. Ahora empate de situación. La llevamos, pues, la stock situation, Grimm ya con 51% de daño. Está tratando de reversearla con esos gols, ya me metió 27 a este Superdobl y el de San Luis Potosí no quiere irse a un eventual juego 5, quiere firmarla de una vez. Vamos a ver si lo logra. Y vemos que ahora la ventaja la tiene un poco Grimm, digo, de Superdob, perdón. Ojo que me estoy haciendo. De parte de Superdob y tenemos juego 5, eh. Su, lo damos juego 5. Vemos que ahora Superdob se jugó un poco más adaptado. La verdad, está adaptándose a toda la presión, incluso a todas las situaciones que pudo haber sacado Grimm. Sobre todo en el juego anterior, que lo vimos sacando porcentajes de 0 a 80 en cosa de segundos. Con la cabeza fría, Superdob logra llevarnos hasta el juego 5. Vemos que no hay cambio de escenario, me quiero volver a ver. Repetimos en Hollow Bastion ahora. Situación bastante firme, pero bueno, se nos va a Wendrugger. Un placer haber estado con el micrófono. Un poco tazos, igualmente. Los tengo aquí con Wendrugger. Venga, pues, Wendrugger, saluditos al Wendrugger. Se rifó bastante y en el micrófono le toca ahora ir a jugar en torno de Mario Kart. Pero bueno, se llegan con su servilleta. 72% de daño para Grimm. 41% para Superdob en esta loser semifinals del LCA trimensual. La ventaja parcial es para Endelmed, para el buen Superdob. Ahí llevándolo al umbral del 100% de daño. Y con ese otro aler se quiere quitar la amenaza de Grimm. Encima de la búsqueda y ya no le quiere robar el stage. Ahí los dos peleando en la parte derecha de la plataforma. Y ojito que Grimm está tratando de reversear la situación. Ya con toda esa recha acumulada, Saidi para sacar de el escenario a Superdob. Está buscando ahí el vaquerito. No lo quiere dejar regresar. Y ven entre estos dos jugadores, el que termine perdiendo esta match, se nos termina y nos parará en la casa. Y con este paso termina firmando la primera stop. Este Superdob, ventaja muy buena para el de Cosmic y para el de EFG. Vamos a ver si Grimm responde ante esta situación. Porque parece que el momento es para Superdob. Ahí metiendo el backer muy bueno de parte de Grimm. Tratando de castigarlo. Y justamente con ese backer termina quitándole la stop. 24 a 0% de daño los dos con sus dos stops respectivamente. Como iba platicando con el buen lugar hace rato, pues un match o un set, mejor dicho, bastante even. Si bien empezó con una ventaja bastante buena Grimm, terminó adaptándose a esta situación Superdob y regresando prácticamente de un 2 a 0. Lo llevó para arriba y con ese hobby se lo quería llevar. No fue lo suficientemente fuerte, pero sí le sacó una muy buena cantidad de daño. Parker de parte de Grimm le quiere dejar ahí el recuerdito de la bananita. No lo deja regresar. Ahora le toca a Superdob ahí tratar de aguantar la orilla. 69 contra 94 por ciento 5 minutos en Hollow Bastion. Vamos a ver quién de los dos se termina llevando justamente esta match porque termina siendo la clasificación a la Loser's Final y a final de cuentas obteniendo el mejor placing y más la mitad. Muy buen tornadito del amor de parte de Superdob para llevarse el stock. Ya con 111 por ciento de daño. Muy buen onda. Y tenemos situación libre. Last stop. Juego 5 en esta Loser's Semi-Final en LCA Trimensual. Aquí vemos ahí una serie de deals de parte de Superdob para sacarle daño. Quiere responder de igual manera a Grimm. Los dos en el umbral del 40 por ciento de daño. Grimm se lo quería llevar. Va para arriba. Falla el Spy. Este Superdob lo lleva para arriba. Grimm no termina firmando. Y Lottie y con ese Semi-Final quiere llevar muy buena vida y de parte de Grimm para recuperarse. Y ahora es Superdob el que no lo está dejando regresar. Le deja ahí el recuerdo. Por poquito se recupera este Superdob. Y eso está para cualquiera de los dos. El número rojo se está obligando a castigar Grimm. Falla el Spy. No termina castigando este Superdob. Un poco de Dash Dancing. Lo manda para afuera este Grimm. Aguantando a Villa lo más que puede. Va para arriba. Superdob ahí tratando de rifársela. Los dos aguantando. Muy buenos. No es lo suficientemente fuerte para llevarse. Esta Max termina siendo a favor de Grimm. Que termina colgándose a la Lesser Final. Muy buena de parte de Superdob. Que también jugó de una manera bastante clean. Y ahí vamos a la banda de San Luis Potosí festejando a su gallo. Y ahí vas a la José Desclusiva. Gracias por ver el video.